Hoy estuvimos en el barrio San Fernando visitando a la fundación Levántate y Anda Los chicos de la selección de baloncesto de la universidad y algunos chicos del programa de alta intensidad compartieron con los niños de esta fundación los secretos de este deporte y los secretos de lo que significa hacer desarrollo físico lo importante que es estudiar lo importante que es ser útil en la sociedad lo importante que es tener una familia unida y trataron de dejar una huella en los niños que serán el futuro del país Nosotros estamos ubicados en el barrio San Fernando localidad de Barrios Unidos trabajamos con niños entre los 5 a 14 años de edad en programas de formación artística y además de que los niños estén en un espacio seguro desarrollando sus habilidades buscamos también que aprendan a partir de nuestros practicantes y voluntarios otras habilidades sociales y humanas La visita que hizo el Politécnico Gran Colombiano junto con el docente para nosotros fue de vital importancia no solo porque ellos vinieron a compartir gran conocimiento con nuestros niños sino también los niños quedaron totalmente agradecidos porque ven en ellos un modelo a seguir brindándoles un espacio de deporte con diferentes disciplinas tanto básquetbol y alta intensidad destacándole un poco a los jóvenes cómo el deporte les puede beneficiar en su vida universitaria y en su vida adulta ya que esto les puede brindar mucha salud les puede brindar muchos beneficios académicos y estuvimos hablándoles también un poco de nuestras carreras de nuestros programas encaminándolos un poco a lo que les puede gustar estudiar ya sabiendo que a ellos les gustan mucho las artes, el teatro, la danza, la música entonces son varios espacios en los que pueden aprovechar su vida universitaria y a lo que se pueden dedicar entonces estuvimos encaminándolos un poco en eso y recordándoles que no tienen que dejar el deporte no lo pueden dejar de un lado porque les puede traer demasiado beneficios en su etapa universitaria Muchas gracias por esta visita y bueno, esperamos poder seguir contando con su apoyo Politécnico Gran Colombiano